Y yo, es para ti, para alegrarte el día, para que sonrías, regálame una bella sorpresa Hoy quiero que sepas que siempre yo estaré aquí, para platicar contigo, para hacerte sonreír Hoy como tu amigo puedo hacerte tan feliz, disculpa por las veces que no he estado junto a ti Nos quedan los recuerdos imborrables en la mente, aunque estemos lejos siempre voy a estar presente Para ayudarte, levantarte, aconsejarte, pues de sobra sabes que yo soy tu brazo fuerte No hace falta que lo diga, pues también eres el mío, tú eres quien me salva, soy yo yo en el río De lamentos y de olvido que forman mi mundo frío, la esperanza que me salva de caer en el vacío La mano que me salva al borde del precipicio, quien está conmigo, si no importa el sacrificio Si es propicio mencionar, a la dama que ha escuchado mis inicios Hoy quiero que sonrías, que todos los días vivas llenos de alegría Que queden en tu memoria, los que han hecho historia, lejos de la escoria Que apuñala por la espalda, sabes que este loco es tu escudo y espada Quien por protegerte se convierte en amenaza, el que a tu tristeza le devuelve una sonrisa Sabes que no hay varo para un chicle, mucho menos para pizza Que dice mi niña, regáleme una sonrisa Una sonrisa es lo que cuenta cada que pierdas la fe Lo importante se consigue cuando tú quieras crecer No importa el sufrimiento que viviste en el ayer Los abrazos solo llegan cuando te vieron caer Una sonrisa es lo que cuenta cada que pierdes la fe Lo importante se consigue cuando tú quieras crecer No importa el sufrimiento que viviste en el ayer Los abrazos solo llegan cuando te vieron caer Los recuerdos vivirán por siempre en mi memoria Disfrutando de caídas y también de trayectorias Las sonrisas más sinceras siempre son más sanatorias Puesto que la entrada al cielo siempre viene con la aurora Amigos vendrán, amigos se irán Pero lo bueno de todo es que sonrisas quedarán Lecciones aprenderán, aprovechar del momento Jamás fíjate del mañana pues no sabes si estarán Días y días que convives con tu gente Ocupando ley de vida siempre en alto la frente Ocupas la fe, dime cuál es la fe Violato no son personas que decían apóyame Mil momentos que se corren pensando en felicidad Regalando una sonrisa y verás que lo lograrás Yo agradezco a mis hermanos, mi familia y algo más Porque sé que son personas que siempre me apoyarán Bien como dijo el cerato no siempre tenemos varo Pero yo siempre lo he dicho cuando no hay hay que aguantarnos Mírate a la cara y verás felicidad Otros lo relatan al ver a sus papás Recompensa que valoro se distingue entre pocos De aquellos hermanos que te han sacado del hoyo Los abrazos ya están listos y evitemos lágrimas Ven mi hermano, regalemos sonrisas La sonrisa es lo que cuenta cada que pierdas la fe, lo importante se consigue cuando tú quieras crecer No importa el sufrimiento que viviste en el ayer, los abrazos solo llegan cuando te vieron caer La sonrisa es lo que cuenta cada que pierdes la fe, lo importante se consigue cuando tú quieras crecer No importa el sufrimiento que viviste en el ayer, los abrazos solo llegan cuando te vieron caer La sonrisa es lo que cuenta cada que pierdas la fe, lo importante se consigue cuando tú quieras crecer No importaba el sufrimiento que viviste en el ayer Los abrazos solo llegan cuando te vieron caer No piensas lo que cuida cada que pierdes la piel No antes se consigue cuando lo quieras decir No importaba el sufrimiento que viviste en el ayer Los abrazos solo llegan cuando te vieron caer La sorpresa y el amor son el giro de mi mundo Gracias a todos porque me dedicaron una Y formaron mi rumbo Soler Cerato The Brother Janet